Música Les damos la bienvenida a este bello programa que los espera con brazos abiertos. Impacto de vida. Mi nombre es Elaine Enríquez. Les presento a nuestro invitado joven, muy energético, ubicado en Argentina, Nacho Gómez. Que junto con sus padres y esposa, llevan adelante el ministerio juvenil Jesus Warriors Team. Donde a través del arte, comparten el mensaje de Jesús. Este ministerio hoy cuenta con la escuela de Jesús Warriors. Son más de 300 chicos entrenados en diversas disciplinas artísticas como hip hop, arte plástico, arte callejero, música y diseño gráfico. Nacho, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy feliz de poder estar conectados por acá. Yo desde Argentina, ustedes por allá. Pero contento de estar con ustedes. Qué bueno. Bueno, ¿qué significa ser hijo de pastores? Bueno, qué pregunta, ¿no? Porque cuando decía, ¿qué significa ser hijo de pastor? Para mí fue algo lindo el día que descubrí que tal vez tenía una ventaja o algún beneficio por ser hijo del pastor, ¿no? Al principio era como una presión porque parece que el hijo del pastor se tiene que portar bien. Parece que el hijo del pastor tiene que hacer todas las cosas como el pastor, digamos, ¿no? Uno siempre tiene la imagen del pastor como santo, pulcro, perfecto. Entonces parece que el hijo del pastor tiene que ser igual. Entonces parece una presión terrible. Sin embargo, hubo un momento en mi vida en que también entendí que ser hijo del pastor tal vez para mí en mi vida cristiana y entendiendo y eligiendo seguir a Dios podría ser una plataforma para mi vida y que tal vez muchas, muchas cosas me las podría ahorrar, muchos pasos me las podía ahorrar y que mi vida no iba a estar como... no tenía que arrancar muchas cosas de cero sino que podía arrancarla parado sobre lo que mi papá ya me estaba dejando como pastor entendiendo una herencia espiritual, ¿no? Entendiendo que lo importante para nosotros es lo espiritual y entendiendo esa herencia que mi papá me estaba dejando. Entonces hubo un tiempo que hubo un clic en mi vida y le empecé a pedir a Dios una doble porción de lo que mi papá ya estaba haciendo, de lo que le había dado a mi papá. Entonces, como te digo, en un principio fue una presión pero cuando lo entendí, en realidad fue algo que me impulsó, digamos, el ser hijo del pastor. Nacho, quiero también honrar a tu papi Ale Gómez. Él ha estado con nosotros varias veces. Es un hombre muy dinámico, con mucha energía. Siempre tiene mucho que darnos en cuanto al conocimiento de Dios. Y estábamos hablando fuera de cámara que tú te pareces mucho a él. Sí, bueno, hablamos rápido los argentinos, de por sí. Intentamos hacer todo lo más lento posible, pero en un momento empezamos a hablar y no falenamos. Pero sí, yo justo esta semana hice ahí algún post de mi papá en este tiempo. Estuve haciendo algunos post honrándolo porque salimos con los jóvenes de la iglesia e hicimos una guerra de agua y, bueno, tenías que ver al pastor como cualquiera de nosotros con una botella en su mano y tirándole agua a todos. Y después terminamos con barro también porque había tierra. Pero creemos que también esa sencillez y ese ser como niño es también lo que va llevando a los chicos y los va acercando a Dios. Ver un pastor tal vez mucho más cercano, mucho más normal. Así que nada, también aprovecho este tiempo para honrar también a mi papá. Nada, lo amo. Nacho, todos los jóvenes pasan por diferentes y diversas luchas. ¿Cuál sería la que tú quisieras compartir con nosotros, si hubo alguna o algunas? Sí, bueno, creo que todos pasamos por la misma lucha. A ver, ser hijo del pastor no te va a ahorrar tener que en algún momento elegir seguir a Cristo o no, digamos. No te lo ahorra para nada. Todos tenemos las mismas luchas. Nuestros amigos, tenemos amigos no cristianos y amigos cristianos. Y todos tenemos las mismas luchas y tenemos las mismas peleas y las mismas dicotomías en nuestra mente. Pero quisiera hablar tal vez que algo que me ha gustado mucho y que he compartido a los jóvenes en este tiempo, es decir, en ahorrarse tiempo apoyándose en las experiencias de otros. Pero, digamos, no sé cuál sea tu lucha ahora, en qué estás luchando en Dios en este tiempo. Digamos, si crees en Dios o no crees, si existe, si no existe. No sé cuál es la lucha que tengas en este momento. Yo me acuerdo que cuando era chico iba a la escuela, en ese momento estaba como muy de moda decir que Dios no existía porque no podía ser comprobado científicamente. Hoy acá en Argentina estamos trabajando y estamos con la lucha contra el aborto. En realidad se acaba de legalizar. Pero todas las ideas que se proponían eran anticientíficas. Digamos, completamente anticientíficas. Y entonces, en un momento dije, ok, con estas ideas anticientíficas se cae a pedazos todo lo que a mí me decían de niño que Dios no existía porque no se podía comprobar científicamente. Entonces, eso me hizo, por ejemplo, afirmarme más en Dios porque me dijo, mira, Dios sigue siendo el mismo cuando me lo negaban con los científicos y ahora que los científicos no sirven, Dios también sigue siendo el mismo. Entonces, siempre inventan cosas en contra de Dios. Entonces, aquellos que tienen una lucha en cuanto a la existencia de Dios, una lucha en cuanto a si Dios me ama, si peco, si no peco, si esto me aleja de Dios o no me aleja de Dios, apóyense en aquellos que tienen más experiencia en esas áreas. Eso les va a ahorrar procesos en un montón de luchas. Y nada, creo que eso es lo más importante. A los hijos de pastores que están por ahí, apóyense en otros hijos de pastores. Yo tengo como cuatro o cinco amigos hijos de pastor con los cuales estamos constantemente hablando y apoyándonos y guiándonos. Y a veces cuando parece que me voy a caer para un lado, viene uno y es como un palo o como algo que en el cual me puedo apoyar y me vuelve a enderezar. Entonces, creo que ese es un lindo mensaje que quiero dejarles en cuanto a las luchas. Pues lo hemos recibido, porque hablando contigo, siento esa energía, ese deseo de servirle a Dios. No importa la edad que tengas, pero si eres joven, ¡guau! ¡Qué maravilloso es conocer a Dios a una temprana edad! Apoyarte en otros jóvenes que también siguen a Cristo, especialmente si eres hijo de pastor. ¡Qué importantes son las palabras que acabas de compartir! Ahora, ¿qué es lo que más te inspira de toda la experiencia en la obra del Señor? ¿Cuáles son esas? Lo que más me inspira en la obra del Señor, mira, yo siempre cuento esta historia, yo cuando me encuentro con Dios por primera vez, como tenía 21 años, y muchos dicen, pero pará, fuiste toda tu vida a la iglesia, tu papá fue pastor, ¿y qué pasó, digamos, en el medio? No, es que en un momento tuve que elegir, digamos. Y me acuerdo que hago un viaje con mi papá, y en ese viaje Dios me habla claramente, y es la primera vez que tengo como una memoria de lo que Dios me habla, una memoria espiritual, digamos, y me muestra Mateo 25, 35, que habla de tuve hambre, me diste comer, tuve frío, me diste abrigo. Mi primera experiencia con Dios fue poder ver a Dios en el otro, es lo que Dios me ha hablado, Dios me decía, vos querés pasar tiempo conmigo, querés conocerme, primero podés verme en el otro. Entonces, empecé a ver a Dios en el otro, y eso me llevó a acercarme a Dios, a empezar a vivir mis propias experiencias con Dios. En ese viaje yo me había dado cuenta de que cuando yo hablaba con otros de lo que Dios hacía, hablaba de la historia de otros, y no hablaba de mi propia historia con Dios, y lo que Dios quería hacer conmigo. Y a todos los jóvenes que están viendo, quiero decirles, ok, Dios quiere vivir una historia con vos. Dios no quiere vivir el Dios, Dios no quiere que sea ser el Dios de tu papá, Dios no quiere ser el Dios de tu líder, Dios no quiere ser el Dios de tu pastor, Dios quiere ser tu Dios, y quiere vivir una historia con vos. Y es hermoso, digamos. Y vas a empezar a escribir tu libro de los hechos junto con Dios, y eso te va a llevar a estar más cerca con Dios, a poder experimentar más a Dios, a poder vivir más a Dios, y a experimentar la realidad de Dios en tu vida. Me encanta que dijiste, escribir el libro tuyo junto con el libro de Dios en los hechos. Wow, qué maravilloso. Ahora, algo que dijiste ahorita, que de verdad impacta a todo ser humano, especialmente a los jóvenes, que sí, los hijos de pastores flaquean, tienen debilidades, tienen luchas, tienen sueños, quieren alcanzar también, como toda persona. ¿Qué me dices de esa parte ministerial familiar? Bueno, es verdad que como cristianos podemos flaquear, y es algo que me gusta hablarlo, porque durante mucho tiempo, Dios me llevaba a decirle a la gente, mira, Dios te ama, no importa cuántas veces flaquees, no importa cuántas veces caigas, lo importante es volver a levantarse. Hay una canción que a mí me encanta, que dice, no importa cuántas veces te caigas, lo importante es que siempre te recuerden de pie, decía la canción. Y es una canción así de punk rock, me encanta mucho ese tipo de música, y yo me la ponía una y otra vez, y decía, no importa cuántas veces te caigas, lo importante es que te recuerden de pie, y yo me lo decía a mí mismo en ese momento, lo importante es que me recuerden de pie. Pero hay algo que es muy importante para no flaquear, para no caer, y que es algo que dije hace un ratito, apoyate en la experiencia de otros. En esta semana y en este tiempo, venimos hablando en nuestra iglesia, acerca de negarnos a nosotros mismos, para poder vivir la vida de Cristo, para que Cristo viva en nosotros. Entonces, en eso de negarnos a nosotros mismos, algo muy importante, es tener en quién confiar, buscar a esas personas más experimentadas. Nuestro ministerio se llama Jesus Warrior, Guerrero de Jesús, y nosotros le decimos a los chicos, vayan a los que tienen experiencia, el capitán, el coronel, aquellos que parecen de más alto rango, son de más alto rango, no porque sean más importantes que nosotros, porque ya vivieron un montón de cosas, y como vivieron un montón de cosas, quieren acompañarte a que vos no vivas las mismas cosas. Y si aprendés a negarte, aprendés a escuchar, y a dejarte guiar, vas a ver que va a ser más difícil que vos flaquees, va a ser más difícil de que te caigas, no vas a tener que levantarte, porque no vas a llegar a caerte, porque cuando te vean que te estás cayendo, como vos aprendiste a sujetarte y a escuchar, ellos van a levantarte, o en realidad van a darle el empujón, para que no termines de caerte. Entonces, eso, a mí me encanta decirlo, no es necesario llegar a flaquear, no es necesario llegar a caer. Si aprendés a negarte a vos mismo, a llevar tu cruz, digamos, y eso como se hace, siendo acompañado, siendo liderado, te aseguro que no, ni hijo de pastor, ni no hijo de pastor, no vamos a flaquear ninguno. Así es, me encanta. Nacho, tú sabes que todos enfrentamos críticas, pero para los jóvenes, es un poquito más intimidante. Háblanos de esta experiencia, y cómo tú lo has podido vencer. Bueno, para mí fue bastante complicado, el tema de las críticas, porque bueno, yo tengo mi barba, a veces no tenemos el cabello de color, bueno, tengo tatuajes, en realidad también, y la verdad es que hemos recibido bastantes críticas por eso. Bueno, en el año 2000, nosotros empezamos con los pelos de colores, y al principio los pelos de colores eran terribles, hoy los pelos de colores se han aceptado un poco más. Nosotros empezamos bailando hip hop en el año 2000, entonces para las iglesias era, no, están trayendo el mundo a la iglesia, todavía en el año 2000, les costaba aceptar la batería, dentro de la iglesia, a muchas iglesias, y era como, terrible, qué es lo que está haciendo esta gente, pero miren, me anoté algo acá con respecto a este tema de las críticas, que es segunda de Timoteo 2.4, que dice, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán, y como les dije, nosotros somos los Jesus Guardios, yo siempre les digo a los chicos, a mí me interesa agradarle a mi capitán, y mi capitán es Jesús, digamos que viene en mí, y mi Dios, él es mi capitán, yo estoy interesado en agradarle, las críticas van a surgir, tengo dos opciones, o pierdo mi tiempo, involucrándome en las críticas, respondiendo cada una de las críticas, y que todo eso ocupe mi tiempo, o en realidad enfocarme, en lo que estaba enfocado, y enfocándome en mi meta, mi meta es Cristo, mi meta es Cristo, Cristo me dejó una misión, compartir el Evangelio, compartir de Jesús, que el mundo lo conozca, no te desenfoques de eso, no te enfoques en las críticas, siempre que hagas, probablemente van a salir críticos, de lo que hagas, de todo lo que hagas, digamos, vos tenés que ir al frente, no pierdas tu visión, no pierdas tu meta, tu meta es Cristo, Cristo te dijo, es de esta manera, es de esta manera, obviamente, tomemos los consejos, tomemos el consejo de nuestros pastores, de nuestros líderes, digamos, no por esto me voy a cegar, y no voy a escuchar a nadie, tomemos los consejos, pero no pierdas el tiempo, en discusiones inútiles, sino que enfocate, hacia donde vas, que es que el mundo, conozca a Jesús, que conozca a nuestro Dios, oídos abiertos, a Dios, amén, y seguir adelante, ahora, quiero preguntarte, porque ustedes, han tenido lindas cruzadas, de miles de personas, ¿cómo ha sido, esa experiencia para ti? Bueno, yo soy el coordinador, de todas esas cruzadas, digamos, yo soy el que viaja, meses antes, luego estoy un mes antes, en esos lugares, y bueno, soy el que va, armando todo técnicamente, bueno, de todas las áreas, porque cumplimos ahí, varias funciones, y nada, ha sido hermoso, en una época, fue como una crisis, no porque decía, ok, Dios quiere que hagamos esto, o Dios no quiere que hagamos esto, porque claro, llegaban muchas críticas, y a veces uno decía, ok, estamos haciendo las cosas bien, invirtiendo tanto dinero, en una cruzada, y que venga tanta gente, y que esto, y que lo otro, y que bam, sin embargo, cada una de esas cruzadas, en la última que hicimos, de manera online, tuvimos más o menos, como unas 5 mil decisiones de fe, digamos, teníamos un link, donde la gente podía apretar, y nosotros, podíamos comunicarla con alguien, para que pueda conocer a Jesús, y en las anteriores cruzadas, en una tuvimos como 15 mil personas, que tomaron su decisión de fe, en otra tuvimos cerca de 40 mil personas, que tomaron su decisión de fe, y en cada cruzada Dios, en realidad nos enseña siempre lo mismo, y es algo muy, también es muy importante, que siempre lo dice el pastor, la gloria humana de todo eso, es la basura que queda después, dice, porque una vez, estaba el pastor Ale ahí, que quedaba al final de todo eso, y nos quedamos juntando a la basura, porque siempre queremos, dejar los lugares como los recibimos, y había montañas de basura, y Dios nos decía, esa es la gloria del hombre, decía, mañana tenés que volver a ser el mismo, y algo muy importante, que aprendimos con el pastor, de todas esas cruzadas, es que, si es muy lindo, pero en realidad, eso es consecuencia, de lo que hacemos día a día, nosotros tenemos, cuatro hogares para niñas, que ya han sufrido abuso, y violación, trabajamos en la restauración de su vida, yo en mi casa tengo dos niños, que también son parte de estos hogares, que también trabajamos en su restauración, mi papá, yo tengo como 7 o 8 hermanos, porque siempre mis casas, estuvieron abiertas, para restaurar la vida de chicos, que necesitan un papá, una mamá, y de esos eventos, en realidad lo que aprendí, es que no sirven para nada, si eso no se refleja en nuestra vida cotidiana, y es lo mismo, que le transmitimos a los chicos, que van a los jóvenes, que van, y es lo mismo, que nosotros aprendemos, para nuestra vida. Wow, que tremendo, es algo maravilloso, lo que ustedes hacen, a diario, en el ministerio, ahora, ¿qué testimonio, es el que más te ha impactado, hasta el día de hoy? Bueno, puedo contar así, como, algo, algo, como espiritual, sobrenatural, que siempre, me queda en la mente, hicimos el Giza Fest, en 2015, aquí en Argentina, en Tecnópolis, fue como el evento, de los más grandes, que hicimos, porque tuvimos cerca, de 200 mil personas, y en un momento, estaba una cantante, cantando, que era Cristina de Clario, y me acuerdo, que yo estaba, atrás, en la organización, y viene uno de los, de las personas, que nos había hecho, como el link, con el gobierno, para poder hacer, ese evento, para que nos den los permisos, y todo, que no era cristiano, y me acuerdo, que viene llorando, y dice, cuando empezó, a cantar esta mujer, sentí una paz, sentí algo, que me inundó, sentí algo, que me llenó, necesito saber, dónde está el pastor, porque tengo que hablar, con él, porque me tiene que contar, qué es lo que estoy sintiendo, me decía, pero llorando, y ustedes imagínense, tal vez, una persona importante, su país, político, y que venga llorando, diciendo, cuéntenme, qué es lo que ustedes, están haciendo, porque no lo entiendo, digamos, y me acuerdo, que el pastor, estaba justo a punto, de subir al escenario, y él fue, lo interrumpió, y le dijo, no pastor, usted me tiene que estar contando, lo que yo siento, porque estoy sintiendo, algo en mi interior, esa fue, una historia así, hermosa, y otra historia, de lo cotidiano, sí, fuera de los eventos, en realidad, tiene que ver, con la vida, de una de mis hermanas, que también, llega destruida, llega con su vida, siendo abusada, hasta dentro de la iglesia, y bueno, con todo un tema, de sexualidad, siendo una mujer, le gustaban las mujeres, y Dios hace toda una restauración, en su vida, como hermosa, y linda, y bueno, hoy mi hermana está casada, tiene dos hijos, el primer hijo que Dios le da encima, es varón, ella odiaba a los varones, por todo lo que le había pasado, digamos, pero son dos testimonios de vida, como, o, que son los que me marcan, y que me van diciendo, ok, vale la pena lo que estamos haciendo, y tenemos que continuar, que lindo es Dios, es maravilloso, como él torna, todo para bien, algo que las personas ven, y se imaginan lo peor, y de eso, que ellos se imaginan lo peor, él hace lo mejor, algo maravilloso, ¿cómo podemos Nacho, ayudar a los jóvenes, a que sigan a Cristo, que puedan tener más intimidad, con el Señor, para que sus vidas espirituales, se nutran, y sigan creciendo en la fe, bueno, totalmente, creo que, me gusta hablar mucho de relación, cuando hablo de intimidad con Dios, porque creo que es muy importante, ese punto, el intimar con Dios, digamos, todo lo que es relaciones, al día de hoy, es como que el mundo, nos quiere romper, porque, todo esto del COVID, que no podemos hablarnos, saludarnos, abrazarnos, besarnos, acá en Argentina, somos muy besuqueros, abrazadores y todo, quiere como romper las relaciones, y en este tiempo, algo que a mí Dios me habló, cuando también, cuando recién fui conociendo a Dios, yo le decía, ok, ¿cómo te hablo? ¿Cómo trato con vos? ¿Cómo me relaciono con vos? Y hay un versículo, en Juan 15, y el 15 y el 16, que habla que él nos consiguiera a sus amigos, y yo siempre a los jóvenes le digo, ok, ustedes quieren llegar a tener intimidad con Dios, ok, primero tienen que relacionarse con Dios, a ningún amigo, o a ninguna persona que no conoces, la agarrás en el medio de la calle, la agarrás de la mano, te la llevas a un lugar, y decís, ok, te voy a contar toda mi intimidad, y a veces con Dios queremos hacer eso, no le involucramos en ningún momento de nuestra vida, no le hablamos en ningún momento, con palabras normales, y nos queremos llevar rápidamente a arrodillarlo al lado de la cama, digamos, obviamente nos vamos a sentir incómodos, nos vamos a sentir mal, entonces le digo, hagan algo, empiecen primero a relacionarse con Dios, como con cualquier amigo, ¿cómo me relaciono con Dios? me dicen, ok, te doy tips, si vos querés conocer a una persona, ¿qué es lo que haces? Empezás a conocer qué es lo que le gusta, empezás a frecuentar los lugares que a esa persona le gusta, por eso vamos a la iglesia, entonces le digo, no vamos a la iglesia porque es una religión, o porque es una regla, no, vamos a la iglesia porque te empieces a frecuentar con la gente que es amiga de Jesús, digamos, entonces como ya te frecuentás con la gente que es amiga de Jesús, es más fácil hacerte amigo de Jesús, porque todos estos son amigos de Jesús, le gustan las cosas de Jesús, le gustan, oh, ¿viste? entonces ya empiezan a ver la relación con Dios de otra manera, después, después, bueno, me empiezo a juntar con amigos que sean amigos de Jesús, que pasen tiempo con Jesús, que tal vez cuando se junten, oren, entonces nosotros en nuestra iglesia tenemos como grupos pequeños, donde nos juntamos a charlar un poquito de Dios, entonces ahí empieza la relación, y esa relación te va a ir llevando día a poco a que llegues a una intimidad, cuando buscamos la definición de intimidad, dice que es un tipo de relación estrecha y de extremada confianza, entonces yo les digo, para poder llegar a la confianza con Dios, lo tengo que hacer primero a través de la intimidad, a través de la relación, perdón, y eso me va a ir llevando a tener una intimidad, y a querer pasar tiempo íntimo, digamos, le digo, ¿quién quiere pasar tiempo conmigo si ustedes no me conocen? le digo, y claro, nadie, porque no me conocen, ok, con Dios pasa lo mismo, si no lo conocemos en lo cotidiano, va a ser muy difícil, que podamos mantener una intimidad de todos los días, entonces, eso creo que es lo más importante, y atraer a los jóvenes, bueno, empecemos a hablar su idioma, facilitémosle las cosas, digamos, Jesús, a mí siempre me gusta que no confundamos el que tenga oído, que oiga de Jesús en el momento, Jesús hablaba en parábolas para que la gente pueda entender, digamos, no para que no entienda, sino para que la gente pueda entender, entonces, se lo bajaba al idioma de ellos, en el momento en el que estaban, como ellos trabajaban, hagamos lo mismo, bajémoselo a los jóvenes, al idioma de ellos. Wow, Nacho, hemos pasado un tiempo en bendición, wow, qué lindo, yo quisiera que volvieras nuevamente, a otra de nuestras programaciones, porque el tiempo se nos ha alcanzado ya, y quisiera que nos dejaras saber, cómo te podemos contactar, también a tu padre, siendo el pastor, lo que tú quieras, y lo que tú quisieras compartir con nosotros. No, bueno, nuestras redes, arroba, She's and Warrior Team, es de todo nuestro equipo, ahí van a poder ver todo lo que hacemos, tenemos una casa de entrenamiento, una escuela de arte, que tienen un montón de otros Instagram más, el pastoral es arroba pastoralegómez, y yo soy arroba nachugómezjw, para mí fue un placer, y contentísimo de poder estar con ustedes, y espero poder estar nuevamente, así que nada, gracias. Nacho, aquí tienes una casa, todo lo que tengas que compartir del Señor, amén, será bienvenido siempre, gracias, y gracias a todos ustedes, por habernos acompañado, para conocer mucho más, de este bello ministerio, tanto de su bello padre, como su bello hijo, pueden contactarnos, a través de las redes sociales, y también visitar, a nuestro sitio web, www.ovmradio.com, para mucho más, de Nacho Gómez, nos vemos, en la próxima edición, bye bye. Música 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 Gracias por ver el video.